mis estimados amigos y hermanos paz de cristo sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este canal con su amigo y hermano lucas elías que en esta ocasión traigo con ustedes un nuevo vídeo para hablarles acerca de cuál es el proceso legal que se tiene que hacer cuando compras una trailer hecha en casa llamada home maybe o la hiciste estuvo la compraste se la compra mandaste hacer con alguien o compraste es una una trailer que no tiene documentos que no tiene placas que no tiene un número bien verdad este yo quiero contarles a ustedes cuál fue mi experiencia por el hecho de que como ustedes saben mi compañía sigue creciendo y yo tengo ya dos tres litas una es de 7 por por 5 y la otra es de 4 por 7 es más pequeñita la utilizo solamente para cosas rápidas y moverme rápido y más que nada para moverla este con la camioneta pequeña y a veces se la pegó a la ratford también pero yo necesitaba una trail a grande enseguida más adelante se las muestro entonces compré una trail a home maybe fabricada en casa pero una trail a este de 12 por 5 una trail a un poco más grande este de cuatro llantas entonces este la trail a cuando yo la compré la compré en unas condiciones muy críticas ustedes van a ver el vídeo y bueno este la compré en oklahoma este a un señor ya muy grande de edad ya muy avanzado de edad del cual me dijo que la trail a ya la tenía como por cerca de unos ocho años este abandonada que la dejó de utilizar y la estacionó y ahí la trail a se le empezó a echar a perder se le pudrieron todas las tablas y también este parte de la carrocería pero bueno este eso yo me di cuenta ya después cuando él me la vendió él me dijo que este que todavía estaba buena la trail a entonces este yo obviamente yo la revisé las llantas estaban ya esté destruyendo se le descascarando se y ahora pues este trae llantas más nuevas porque ellos se las puse le quite yo toda toda la tabla que tenía toda la madera sin dejarle nada de madera toda la quite y este y la que me y también este le repare toda la parte interna de este de metal porque ya se había podrido y ustedes van a mirar el vídeo yo le di una media reparada este no la reparé bien bien porque se necesita primero antes de antes de que tú y la lleves al día a registrar este es bueno darle una manita de gato nada más pero no tanto porque tú no sabes cuál es la situación legal de esa trail a entonces este el señor cuando a mí me dijo que no esté que no tenía documentos pues me creó un poquito de desconfianza yo la compré por facebook este ahí en marketplace entonces la fui a ver y este en el marketplace no decía que no tenía documentos ya cuando llegué yo allá la revisé y todo y bueno la trail a me gustó y me gustó el precio en que me la estaba dando entonces este vi que yo la podía reparar porque como ustedes saben o muchos de ustedes saben que este yo también soy soldador este sé soldar con con máquina entonces dije yo bueno yo la puedo reparar la puedo reconstruir y este nos arreglamos en el precio me la traje pero yo tenía que investigar si la trail a no era robada verdad entonces este lo que menos quiero son problemas así que nunca compres una cosa que tú crees que es robada entonces este él me me dio un papel firmado con su licencia de manejo me dio un papel firmado con su dirección verdad este yo le tomé fotografía a su licencia de manejo su dirección y su número de teléfono y me hizo una carta que ya se las voy a mostrar y ya con esa carta yo me presenté al dmv y bueno este aquí tengo yo todos los documentos legales pero este les voy a decir el proceso que se lleva y para serles honesto casi que me arrepentí de haberle de haber comprado esa traila por lo largo que es el trámite por las vueltas que tienes que dar la traila ya tiene ya alrededor de un mes que la compré y durante todo ese mes tuve que hacer muchos mucho este gastar mucho tiempo y mucho papeleo lo primero que hice este bueno desde el principio primero como ya les conté fui y compré la traila este aquí tenemos la la carta que aquí tengo la carta que el varón me dio por respeto no voy a enseñar la dirección ni su número de teléfono pero bueno aquí está la carta no quiero este causar ningún problema este no le pedí permiso de demostrar su dirección ni nada de eso aunque todo salió todo salió bien gracias a dios este la traila no no fue no era robada entonces este aquí tengo yo el documento de él en las fotografías las tengo en mi teléfono y las tengo imprimidas también y bueno este me presenté al dmv y el departamento de motores y vehículos me dio este esta hoja esta hoja y me marcaron en los pasos que yo tenía que seguir para poder yo este aplicar para un título una registración para que me pudieran dar placas y bueno como como esto está en inglés yo se los voy a traducir en español y como paso número uno cuando tú este compras una traila home made la haces tú o la mandaste a hacer o compras una traila que este que ya está hecha pero no tiene documentos entonces lo primero que te van a pedir es una verificación un estado de verificación y este para eso vas a tener que ir a este con un detective para que te para que te haga una inspección entonces este el mismo departamento de motores y vehículos te va a vender un permiso como este este es un permiso temporario que te da el departamento de motores y vehículos para que puedas llevar la traila a una inspección del estado este una una inspección este fue en agosto 24 yo tenía que ir con un detective para que examinara la traila entonces este permiso solamente es válido por un solo día y por una sola vez y te cobran este 15 dólares por este permiso solamente es válido para un solo día ida y vuelta y de ahí para adelante no puedes mover la traila otra vez por eso les digo que la traila no la puedes llevar en las condiciones en las que las compraste porque ustedes van a ver el vídeo la traila no tenía llantas este y yo me la traje en una grúa así que este no podía yo llevármela tal y como la compré entonces tuve que ponerle trae tuve que ponerle llantas y tuve que quitarle la madera y tuve que darle una manita de gato sin borrar nada de lo que hay este de este sin tocar el metal yo solamente le le este metí mano a las partes que yo no vi que tuviera nada verdad para que el inspector pudiera hacer su trabajo como corresponde verdad es la policía entonces este obviamente yo no quería ningún problema de este de nada así que este pagué primero fui al dianvini pagué 15 dólares para que me dieran este permiso luego fui con el oficial el detective y el detective me cobró 40 dólares por la inspección y aquí tenemos este norte de texas auto 3 tax force este país parís texas y bueno el nombre de la persona del oficial no lo voy a poner verdad pero aquí está este es el día en que fui y este es el recibo que me cobró 40 dólares por la inspección y bueno el detective este me dio ese documento y me dio otro documento pero este es el este es el documento que me dio el oficial después de que ya este hizo la inspección y aquí en este documento está mi información honor aplicación lucas elías mi dirección mi licencia de manejo obviamente no les voy a enseñar enseñar este la orden force esta me la calificó como una semi traila este y en las partes acá dice lo que él él escribió home made bull utility se me trae dos islas dos islas capacitada para 9000 libras color negro no tiene numeración este necesita una un número de este de serial nieta simon y la clasificó como home made y bueno entonces este este es el documento que me dio el inspector y una vez que ya vas con el inspector regresas otra vez con ellos este idea y regresas con ellos y te piden cuatro fotografías de la traila que tú quieres este para sacarle el registro el título y las placas entonces te van a pedir cuatro fotografías una copia de la evidencia de este o recibo verdad de que la persona que te la vendió vive ahí verdad te van a pedir este un certificado también este te van a pedir este certificado de peso para saber cuánto pesa tu traila y te para eso te vas a dirigir a un lugar donde donde compran metal para que pesen la traila y ahí te van a cobrar bueno a mí me cobraron 10 dólares por pesarme la traila entonces este para eso para poderla llevar a que la pesen tienes que pagar otros 15 dólares para poderla llevar a pesar luego de después de que la llevas a pesar la tienes que llevar otra vez tienes que sacar otro permiso para que vayas a otro lugar diferente al cual donde te van a un lugar donde fabrican trailas para que te den este un documento de cuánto es lo que cuesta tu traila este para hacerle ahora una evaluación este de alguien que se dedica a fabricar trailas ahorita les muestro el documento o aquí está entonces aquí está este es este es el documento que te van a dar este en ese lugar donde donde fabrican trailas tú puedes ir a donde tú quieras este el lugar donde yo fui se llama big texas trailer big texas trailer grandes en español grandes grandes trailers de texas algo así se traduce entonces ahí te van a cobrar de 200 dólares 100 dólares dependiendo de este de qué lugar vayas pero yo les digo esto porque yo fui a tres lugares diferentes en uno me cobraban 200 dólares por darme este documento por este es como otra inspección donde el fabricante de trailas va a evaluar tu traila la va a revisar la va a checar le va a hacer como otra inspección pero el para ver cuál es el material del que está hecho tu traila y para mirar y para este basarse en un costo neto cuánto es lo que cuesta tu trailer realmente entonces él la va a evaluar va a sacar sus cuentas y bueno ahí te le va a poner la cantidad de lo que él cree que cuesta tu trailer pero este papelito te va a costar alrededor de 200 dólares en las tres lugares que yo fui en uno me cobraban 200 dólares en otro me cobraban 150 y en el otro 100 dólares entonces este cuando tú vayas a sacar ese papel no te vayas de boca con el primero ve a buscar primero precios verdad a ver quien te cobra más barato que es lo que yo hice una vez que ya sacaste el papel para este de cuánto cuesta tu trailer entonces ahora regresas otra vez al dmv al departamento de motores y vehículos y ahí ellos este ahí vas a llenar esta forma por completo y te voy a ser honesto necesitas ir con alguien que lea muy bien el español el inglés y que sepa traducirlo en el español porque ellos no te ayudan en este papeleo que tú vas a firmar si tú no conoces el inglés si tú no conoces el inglés bien tú tienes que este que llevarte a alguien que lea el inglés que lo entienda muy bien porque las preguntas que te hacen aquí este te pueden meter en te pueden llegar a meter en un problema si tú no estás este si tú no no este no sabes exactamente qué es lo que te está diciendo el documento y por qué problema por el hecho de que si tú traes la este por ejemplo si tú traes la tú le pones ahí te preguntan para cuántas libras está capacitada tu trailer y tú le pones no pues unas 5000 libras 6000 libras y no es verdad tu trailer no está capacitada para eso entonces el día en que un policía te llegue a parar o tienes un accidente y llevas este una o le echas carga en exceso verdad este y tu trailer se te puede llegar a romper o son muchas las cosas que te pueden llegar a suceder verdad entonces si tú le pones que que tu trailer este puede aguanta de menos carga pero entonces tú la registras con una cantidad de peso muy limitada y un día tú le echas mucha carga entonces este llegas a tener un accidente o te para un policía y el policía revisa tu documentación y él mira que tu trailer va sobrecargada y no da el peso que tú pusiste entonces eso es una multa entonces por esa razón te digo que tienes que llevar a alguien que conozca el inglés que lo entienda muy bien y que te lo sepa traducir para que tú escojas verdad la cantidad real de cuánto verdad este peso vas a cargar tú en la trailer porque ese peso verdad es al que tú te vas a sujetar porque si tú le pones unas unas 5000 libras tú vas a tratar de nunca sobrecargar tu trailer más allá de las 5000 libras para evitarte problemas verdad aunque claro todos nos arriesgamos bueno entonces este una vez que ya llenas estos documentos verdad te vas el mismo departamento de motores y vehículos te va a pedir un bon tayo bueno este otro documento de protección verdad este es el documento de protección aquí dice bon tayo bon tayo este documento es como una agencia es una compañía que se se dedica a protegerte si contra algún fraude bueno este como tú ya estás siguiendo todos las estás haciendo todas las inspecciones ya el ya el detective ya te la ya la revisó ya la llevaste con alguien que fabrica trailers y ellos también ahí se van a van a ver si tú si la trailer no no tiene partes robadas verdad la van a inspeccionar de todo a todo este van a inspeccionar que no haya partes robadas robadas y se ve luego luego si recientemente agregaste algo entonces este te van a vender un bon tayo y ese bon tayo es para protegerte a mí me lo vendieron por tres años de protección porque si digamos que yo compré la trailer en 300 dólares y yo la empiezo a reparar y yo la arreglo la dejo bien bonita y resulta que el que me la vendió este como él a mí me dijo que la trailer no tenía documentos y si un día él se presenta a la policía y le dice a la policía que yo este se la robé y él lleva el documento legal porque él me mintió a mí él realmente sí tenía el título pero no me lo quiso dar entonces este para eso es el bon tayo el bon tayo es para el bon tayo es para protegerte a ti verdad entonces para protegerte de algún fraude que te quieran hacer verdad entonces así esta persona este como yo estoy siguiendo todos los pasos legales entonces si esta persona quisiera presentarse y quererme quitar la trailer o quererme extorsionar que le dé un poco más de dinero pues ya no va a poder porque yo estoy protegido porque yo estoy siguiendo todos los pasos legales que la ley me exige y este documento este bon tayo te va a salir en 150 dólares verdad una vez que ya compraste ese bon tayo regresas otra vez al departamento de motores y vehículos y ahí este te van a dar ahora si esta aplicación ya llena te van a cobrar a 18 dólares con centavos casi cerca de 20 dólares es lo que te van a cobrar eso es lo que yo pagué entonces y ya te dan este documento bueno una vez que ya te dan este documento regresas a tu a tu lugar de origen de donde eres porque a mí me mandaron allá a este a dadas bueno no exactamente a dalas este me mandaron a carlonton allá por el 1925 en este están las oficinas de región de las oficinas regionales entonces estas son las oficinas regionales donde te dan todo este documento y donde vas a te van a exigir el montaje entonces de ahí ya regresas a tu a tu casa o a otro lugar y vas al departamento de motores y vehículos y ahí en el departamento de motores y vehículos ahora sí te van a dar por fin te van a dar tu placa y te van a dar este y el título te va a llegar por correo verdad entonces aquí ya está este aquí ya está mi placa verdad no les voy a enseñar la numeración pero ya está mi placa aquí miren ustedes este me han dicho que no enseñen las placas y que no sé que yo no sé por qué pero bueno este aquí está mi placa nuevecita verdad con mi sticker por un año cada año tienes que estar pagando verdad y aquí viene toda la información entonces este ahí te van a cobrar otros 150 dólares amigos y entonces este después de todo esto yo se los los traté de contar la forma más rápida pero en pero en realidad es un proceso muy muy largo y fastidioso y tienes que ir a varios lugares verdad este permítanme un momentito entonces déjenme le saco una cuenta rápida en cuánto te va a salir más o menos una trayla homemade o una trayla que no tiene documentos miren yo pagué 300 dólares por ella ok más 85 que me cobro la grúa más 10 dólares del primer permiso para moverla más 40 dólares que me cobro el detective de policía el detective inspector más otros 10 dólares otros este 10 dólares no 15 dólares no 15 dólares del otro permiso me faltaron 5 dólares hace ratito para llevarla a que me dieran el costo cuánto cuesta mi trayla muy bien más 100 dólares 100 dólares 100 dólares que me cobraron ahí para darme ese documento luego otros 15 dólares más para llevarla a pesar más este 10 dólares que me cobraron 10 a 10 aquí está el ticket los de scrap metal para pesar la más 10 dólares que me cobraron para pesar la más 150 dólares por el montaño más 20 dólares que me cobraron por darme es de esta documentación luego otros 150 dólares por las placas 150 dólares por las placas 150 dólares por las placas y creo que eso es todo ya muy bien miren ustedes 800 a 800 a 895 me faltaron 5 dólares más 5 dólares del otro permiso que le puse 10 900 dólares gasté en sólo permisos sólo permisos y documentos que requieren 900 dólares junto con la trayla verdad con el costo de la trayla sin meterle en cuenta las reparaciones que yo le hice le compré las las llantas nuevas le compré madera nueva y yo hice compré metal y yo hice todo la reparación entonces el costo que te vas a llevar entre lo que compras la la trayla aquí le resta solamente los 300 que tú que tú pagaste por la trayla o lo que yo pagué y me quedan 600 dólares de puros permisos 600 dólares de puros permisos no te los vas a quitar de encima ahora que si tú este que si tú no tú este no encuentras un lugar que te cobre el más barato eso puede variar porque recuerden que hubo un lugar donde me cobraban 200 dólares pero yo anduve buscando a ver quién me cobraba más barato hasta que por fin encontré un lugar que me cobraron 100 entonces este este es el promedio que te vas a gastar para poder tú legalizar una trayla para poderle este sacar las placas verdad entonces que prácticamente te viene saliendo casi lo mismo que si te compraras una trayla casi nueva o seminueva o seminueva entonces aquí les va mi consejo no compres una trayla que no tiene documentos cómprate una trayla vieja si tú quieres y tú repárala pero asegúrate de que esa trayla tenga sus documentos legales que tenga que tenga su placa que tenga su registración todos sus documentos en reglas y así así no es mucho el problema no es mucho el papeleo que tú tienes que hacer verdad deja los papeles este bueno ya que este ya que está por aquí les voy a presentar a este a sparky es la gata de mi hija se la regalaron cuando era una bebé y ella la crió con pura leche y es una latosa verdad se ha vuelto una gata muy grande y ya ya creció tiene cuatro meses tiene creo que cuatro meses tres meses cuatro meses no recuerdo exactamente todavía sigue siendo una bebé pero bueno entonces amigos honestamente no no les conviene comprar una trayla que no tenga documentos además comprar una trayla que no tiene documentos te arriesgas a que sea robada y si la trayla es robada si se prueba que es robada el detective te la va a quitar y la vas a perder en lo que tú arreglas documentos ponle que este que a lo mejor no este no te lleven a la cárcel verdad este pero vas a perder tu dinero verdad porque de aquí a que encuentras a la persona que te la vendió y si y si fue robada y ya huyó verdad yo gracias a dios este el varón que me la vendió es un señor este era un señor honesto y yo pude mirar que era honesto el señor verdad y no tuvo ningún reparo cuando yo le pedí su su ID licencia ya no tenía pero si tenía un ID entonces este me mostró su ID su identificación y me dio la dirección de este de su casa donde él vivía entonces yo pude darme cuenta que realmente este la trayla no era robada que este estaba bien pero este déjame decirte que si tú llegas a comprar una trayla que no tiene documentos y cuando llegas con el inspector el inspector se da cuenta que esa trayla es robada o tiene un número BIN él investiga ese número BIN y él y ahí llegaste hasta ahí llegaste porque ahí te van a quitar tu trayla verdad si si el que el inspector no pasó este se le pasó algo cuando tú vayas a evaluarla este en el costo le van a hacer otra revisión y si ellos encuentran también el este el número BIN verdad encuentran un BIN number o encuentran algo que les parezca sospechoso pues te van a este le van a llamar a la policía y les van a decir también entonces este evítate problemas este no compres una trayla que no tenga documentos y si vas a mandar hacerte una trayla eso es lo que te va a salir ese es el paso que vas o son los pasos que vas a seguir y eso es lo que tú vas a pagar y bueno amigos como este vídeo se me hizo largo solamente les voy a enseñar un poquito mi trayla porque yo hice un vídeo muy grande de cómo reparar una trayla este que está en malas condiciones entonces ese vídeo se los voy a mostrar enseguida después de este muy bien así que bueno por lo mientras esto es todo cuídate que dios te bendiga y si tienes alguna pregunta verdad este no dudes en hacérmela y bueno este nos estamos viendo en un próximo vídeo no te olvides de ver los comerciales de darle like y compartir nos vemos en un próximo vídeo hasta luego